Amigos, hay peinado para rato. Pedro Sánchez se asoma al abismo. Ya puede intentar convencer a Puigdemont para que le apruebe los presupuestos. Da igual, Sánchez acaba de perder su gran batalla. Apartará al juez Juan Carlos Peinado de la instrucción sobre las actividades de Begoña Gómez, el nudo gordiano de la continuidad del sanchismo, la imputación que provocó la carta a la ciudadanía y los cinco días de reflexión. Pero este viernes 18 de octubre Sánchez se ha encontrado con un muro infranqueable en su huida hacia adelante, con un auto sencillamente demoledor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que supone la sentencia definitiva para el futuro del sátrapa, rodeado de corrupción por todas partes. Hola amigos, por fin una alegría al compartir este periscopio con todos vosotros porque valoramos en el vídeo las consecuencias letales que para Sánchez tiene la decisión judicial sobre la querella que presentó contra el juez Peinado. Os animamos como siempre a suscribiros al canal, a todos aquellos que o no lo estéis y también os recordamos que podéis dar la like si os guste al vídeo. En un autodictado este viernes los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazan por unanimidad la querella de Pedro Sánchez ya que a pesar de que hay un voto particular, este también se pronuncia a favor del rechazo y ya asegura que el presidente debería ser multado. Recoge Libertad Digital. El auto deja en evidencia a Sánchez su absoluta inconsistencia e incluso su mala fe. Sin mala fe, un término que ha sido utilizado por uno de los jueces que ha tumbado la querella. El párrafo final del auto es absolutamente demoledor porque deja muy claro que la intención de Sánchez era la de apartar al juez Peinado de la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha dado hoy a Sánchez el peor golpe que pudiera esperar porque ya no hay vuelta atrás. Peinado va adelante y con todos los temas que abarca el procedimiento que llevaron al entorno de Sánchez a recomendar otro equipo jurídico a su esposa. Habrá novedades que van a poner contra las cuerdas a la pareja de Moncloa. Lo de este viernes puede que sea el punto y final definitivo de Sánchez. Hay peinado para rato y a Sánchez le queda cada vez menos tiempo.